Ciertamente hemos vivido un mes de mayo negro en lo que a ciberseguridad se refiere. Muchísimas instituciones, lamentablemente entidades importantes, han caído víctimas de los ciberataques en España el mes pasado. Vamos a comentar con Sonia algunos de esos ciberataques, porque de verdad que ha sido realmente asombroso la cantidad y tantas grandes corporaciones que hayan caído juntas, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un mes de mayo muy movidito. Ya se aventuraba que este año 2024 iba a ser realmente intenso y muy preocupante en el sentido de los ciberataques, dado el contexto geopolítico mundial y que es un año electoral a nivel mundial. Entonces, bueno, pues una parte de los malos tienen como objetivo la manipulación y la influencia social, la desestabilización y también crear cierta desconfianza de la ciudadanía hacia sus principales instituciones, organismos o empresas de bandera, como es el caso. Entonces, bueno, mayo ha sido intenso y extenso, pero mucho me temo que lo que vamos a vivir el resto del año va a ser similar. De ahí la importancia de... Ha llegado el momento de defendernos y de protegernos. Ese es el mensaje. Además, no sé si has sabido que realmente... Bueno, yo te sigo muchísimo en LinkedIn y tú estás siempre informándonos acerca de estos ciberataques, que ha habido algunos nexos entre lo que tiene que ver con el ataque de Ticketmaster, con Iberdrola o con... Hay actores similares, ¿no? Parecería que se coordinan no solamente para atacar en España, sino a otros países al mismo tiempo, ¿no? Bueno, como decimos, yo creo que nadie que se dedique a la ciberseguridad creemos en las casualidades. Para nosotros las casualidades no existen y todo tiene una causa, un hecho. Y, por supuesto, lo que se aventura es que esto ha sido un ataque, o lo que se piensa es que ha sido un ataque coordinado. Ahí están los datos, hay que seguir investigando y hay que seguir analizando, pero, como digo, las casualidades no existen y se da un hecho también importante entre los actores de las amenazas. Entre los grupos criminales, los activistas y los actores estatales, se da un hecho muy importante que los buenos no tenemos y es que colaboran y cooperan mucho entre ellos. Y esa es otra de las capacidades que tienen ellos, de las que nosotros, los buenos, por el momento, carecemos con una amplitud deseable. Suerte que te tenemos, Sonia, entre los buenos, luchando, por supuesto, desde este lado de la barrera. Y, bueno, esperemos que en los próximos meses tengamos más buenos resultados. Vamos luego, más adelante, a compartir alguna de las noticias de los buenos resultados que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado han logrado, ¿verdad? Y esto, de verdad, es algo realmente muy, muy, muy positivo y de los muchos contenidos que vamos a presentar en nuestro programa de hoy.